Bueno, y es el momento de los deportes aquí en Panorama Mundial. Hoy nos acompaña Luis Gerardo Bucci, él es nuestro enviado especial a Indianápolis para presenciar la fiesta más grande del deporte estadounidense. Se trata del Super Bowl en su edición número 46. Y bueno, Gerardo, me imagino que estás listo para este gran partido. Y me cuentan que hace un poquito de frío allí. ¿Qué tal? Así es, Patricia, pero también te digo que pudiese ser peor. Por ejemplo, para el día de mañana hay posibilidades de lluvia, algunos hablan de un poquito de nieve. Pero en este momento estamos alrededor de los 50 grados Fahrenheit, algo así como 10 grados centígrados. Les contamos que este domingo más de 115 millones de personas estarán pegadas al televisor para seguir la fiesta del fútbol americano, el archiconocido Super Bowl. El partido será entre los Giants de Nueva York y los Patriots de Nueva Inglaterra. En la ciudad de Indianápolis se ha vivido un ambiente durante toda la semana, un gran ambiente por esta fiesta que reúne a los dos mejores equipos de la temporada. Se acerca la hora y va llegando más gente de todas partes de Estados Unidos para unirse a lo que se vive alrededor del partido. Disputarse este domingo a las 6 y 30 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Pudimos apreciar una ciudad totalmente llena de afiches, de souvenirs, referentes al Super Bowl, desde que nos bajamos del avión hasta que llegamos a nuestro puesto de transmisión en las afueras del estadio. Se cree que Indianápolis va a recibir un ingreso entre 150 y 400 millones de dólares solo este fin de semana, aunque algunos expertos han afirmado que no todas las ganancias van a terminar en poder de los vendedores locales. La ciudad espera también el arribo de entre 150 mil y 200 mil personas, a pesar que el estadio Lucas Oil, el que vemos en el fondo, solo tiene capacidad para 70 mil.